Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Con la doctora Inés Moren estamos conversando de que nos gustaría hacer algunas reflexiones y comentarios sobre un virus que realmente nos preocupa, que es el HPV, y como ustedes saben, produce lesiones que algunas veces son genitales, orales, en la piel, y entonces me gustaría, Inés, que nos contaras qué pasa con la mujer. Bueno, la mujer que tiene HPV tiene que hacer controles anuales, a veces cada seis meses, sobre todo a través del PAP, que es un examen ginecológico, porque el virus del HPV lo que hace en el cuello del útero altera la estructura natural de las glándulas del cuello y provoca cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es un cáncer de la mujer joven, en edad fértil, que tiene relaciones sexuales, y ese es el motivo por el cual Argentina, desde el año 2011, ha introducido la vacuna de HPV en todas las niñas mayores de nueve años, porque se intenta de esta manera que antes que empiece la vida sexual activa, tengan vacuna para los dos serotipos que provocan más fácilmente el cáncer de cuello uterino, que son el tipo 16 y el tipo 18. Y tengo entendido que en Argentina no se vacuna al varón, porque se entiende que si se vacunan a todas las mujeres, porque es una vacuna pública y gratuita, se genera también un efecto protector sobre el varón. Pero también sé que hay otros países que ya están vacunando a los varones para el HPV. Sí, hay dos cosas que son muy interesantes. Una es que la vacuna que se daba, la bivalente, pasó a ser ahora la cuadrivalente. ¿Por qué? Porque unas lesiones que son muy molestas son las verrugas genitales, que son lesiones que si bien no son malignas, son muy molestas, y a las personas realmente las hace sentir mal. Y lo que es importante, que aquellos que tengan verrugas genitales, verrugas que muchas veces tienen también en la región anal, que vean a un especialista, porque su exéresis, es decir, su eliminación no es difícil y es la manera de muchas veces controlarse este tipo de infecciones. Lo que me quedó muy impactado es el problema actualmente también en los varones del cáncer de pene, del cáncer oral, del cáncer laringio, porque realmente hay un aumento que nosotros no estamos acostumbrados a ver a raíz del sexo oral. Y entonces, muchas de estas lesiones se tornan recurrentes y muchos médicos especialistas, los cirujanos, tienen que hacer una exéresis de las lesiones y ahora lo acompañan por una aplicación intralesional de un antiviral que no hay en el país, pero que alguna vez se consigue para disminuir la recurrencia de estas lesiones. Así es, doctora. Hasta hace unos años estábamos acostumbrados a que las lesiones en laringe o en boca eran básicamente de fumadores, de personas que tenían un hábito que generaba daño en todas las mucosas. Y ahora se ve que muchos nódulos laringios, muchas lesiones en boca, en pilares de amígdalas, no están asociadas al tabaco, sino cuando se biopsian, son HPV. Y tiene que ver, como dice usted, con un cambio de la conducta sexual y nosotros los médicos aprender a buscar ese tipo de lesiones también en la cavidad oral. La cavidad oral es un lugar muy importante y que algunas veces tenemos algunas lesiones que es muy útil muchas veces consultar a un buen estomatólogo, que son odontólogos muchas veces, o a un médico que pueda evaluar. Porque por un lado tenemos el aftas, que son lesiones ampollosas recurrentes benignas. Muchas veces nos preguntan, ¿y por qué las tengo? Cuando uno tiene aftas recurrentes muchas veces no se sabe por qué. Pero lo que sí se sabe es que es un proceso inflamatorio, pero benigno. Ilimitado. Tiene unos días de evolución, uno está con un afta 30 días. No, exactamente, nunca dura más de una semana. Y los que quieren protegerse, muchas veces van a encontrar que el especialista le da unos tópicos con corticoides, dos o tres días con corticoides. Y algunas veces, cuando es muy recurrente, hay algunas medicaciones que no son de venta libre, pero que el especialista les puede indicar, como la talidomida, que es un antiinflamatorio muy importante para la boca. Entonces, por un lado tenemos el afta, que es benigno. Pero cuando las lesiones son importantes y persistentes, la biopsia es fundamental para hacer el diagnóstico. Y usted va a encontrar que tanto el estomatólogo o el médico especialista que lo ve, le va a hacer una biopsia. Y es muy importante que le hagan la serotipificación o genotipificación para saber qué tipo de lesión es, si es un HPV. Así es, doctor. Entonces, la boca tiene fundamentalmente esas alternativas. Cuando muchos tienen lesiones periorales, uno se preocupa por el herpes. Lo que uno tiene que saber es que el herpes es un virus benigno, recurrente, pero que no tiene mayor importancia ni trascendencia. Si usted tiene herpes y está molesto tomando aciclovir, que es un antiviral, cinco, cuatro o cinco días, el mismo desaparece. Respecto a las lesiones del tracto genital, muchas veces nos preocupa cómo se presenta la sífilis. La sífilis suele presentarse, el varón lo suele ver mejor, porque suele haber lesiones en el glande, en el pene, que son indoloras, son como una pequeña úlcera indolora, se llama chancro sifilítico. También puede haber úlceras perianales. En la mujer la úlcera o el chancro de sífilis suele estar adentro de la vagina y como es indoloro, la mujer a veces no se entera. Pero cuando hay una lesión ulcerosa en la parte genital, que la veamos o que nuestra pareja nos comente que la tenemos, tenemos que acudir al médico y no ponernos cremas locales ni hacer un tratamiento casero, porque hay que saber exactamente cuál es la estirpe para recibir un tratamiento adecuado. Lo que es muy interesante es que el test para hacer el diagnóstico de sífilis es muy común. Muy sencillo de hacer y muy rápido el resultado también. Que es la VRL. De acuerdo a los títulos que tengamos, nos va a decir si es una infección reciente o pasada. Pero mis queridos amigos, hay muchas personas que podemos tener VRL positiva por procesos no infecciosos y es muy interesante e importante que nos hagan la confirmación. Si nos hacen la confirmación, la tienen que hacer por un test, el FTA. Nosotros, Estambulian Servicio de Salud, tiene un laboratorio muy importante que se hace en estos estudios, pero hay otros laboratorios que también lo hacen y eso nos confirma si la VRL es o no por sífilis. Y si uno ha tenido una VRL positiva que ha sido por sífilis, como dijo la doctora, muchas veces las lesiones desaparecieron, pero el tratamiento es necesario. ¿Y cuál es el tratamiento? Es la penicilina, doctor. Es el gol estándar la penicilina o la ceftriaxón en algunos casos y tiene que ver porque la sífilis, si nosotros no la tratamos, evoluciona a sífilis secundaria o a sífilis terciaria que afecta a los órganos. Sí. La penicilina que se administra es la penicilina benzatínica, que es una penicilina un poco dolorosa, pero muy útil, porque dura 21, 28 días y lo que tenemos que tener presente es que si alguna vez nosotros hemos recibido penicilina por vía oral, amoxicilina, ampicilina, no tenemos que hacernos un test porque el test puede dar siempre positivo y entonces, mis queridos amigos, en vez de hacernos el test, darnos directamente esta inyección, que muchas veces se da de una por semana hasta tres, muchas veces dos, de acuerdo a la orientación y al diagnóstico clínico, pero con eso se controla y se cura para siempre. Si nosotros pudiéramos darle una inyección de penicilina a toda la gente, se terminaría la sífilis. Aparte de la sífilis, muchos están preocupados por el VIH o HIV. Claro, porque hay enfermedades que le llamamos puerta de entrada, digamos, si uno tiene un paciente en el que sospecha una sífilis y le va a pedir una VDRL, es conveniente pedirle una ELISA para HIV, es un análisis sencillo, todas las personas debemos no hacerlo, no una vez en la vida, varias veces en la vida, porque detectar precozmente tener un HIV positivo implica recibir un tratamiento y controlar la enfermedad, y esta enfermedad que era un miedo 20 años atrás pasará a ser una enfermedad crónica. Sí, es muy importante saber si uno tuvo o tiene un HIV. ¿Saben por qué? Porque hoy, haciendo un diagnóstico precoz y realizando un tratamiento adecuado y conveniente, rápidamente, en dos o tres meses, la carga viral disminuye prácticamente a menos de 20, es decir, desaparece y tenemos dos ventajas. Primero, que la infección está controlada y segundo, que no contagiamos más. Y hay ciudades como la de San Francisco, que en el 80 fue el lugar donde más VIH o HIV había y que ahora han puesto un programa que se llama SIDA 0, donde ellos detectan un caso, lo tratan para que no contagie y en esa forma desaparece la posibilidad de la transmisión del HIV o el VIH. Mis queridos amigos, entonces, tengan presente que para el HPV, muy frecuente, hay una vacuna en el calendario para las niñas, pero también se la pueden dar los varones entre nueve y veintiséis años y siempre tener presente que frente a cualquier lesión en boca, en zona genital o perianal, hay que hacer un muy buen diagnóstico y un tratamiento y orientación adecuada. Vamos a hablar del problema o el escenario que plantean muchos pacientes que tienen enfermedades, muchas veces oncológicas, neurológicas, respiratorias, cardiológicas, que están en una situación donde uno, a pesar de que estamos en el 2016, no les puede brindar una curación. Y cuando no les puede brindar una curación, el paciente necesita ser comprendido, atendido y busca, en general, a médicos que hacen lo que se llama medicina paliativa. ¿Por qué no me explicás? Porque es una disciplina nueva, moderna, pero muy importante. Bueno, los cuidados paliativos es una disciplina médica que es multidisciplinaria y es interdisciplinaria, o sea, participan, además de médicos, y con médicos, psicólogos, enfermeros, paliativistas, y interdisciplinaria porque esa especialidad no deja de lado a los médicos que venían tratando a ese paciente y que tienen una enfermedad en la cual todo lo que los médicos puedan hacer y atenderlo, lo que le van a significar es peor calidad de vida, mayor sufrimiento sin expectativa de vida adecuada. Entonces, si usted dijo un ejemplo, doctor, un paciente con una enfermedad, con una hela, con una esclerosis lateral amiotrófica, nunca va a dejar de tener su médico neurólogo de cabecera que va a acompañar el tratamiento, pero le hace falta un médico paliativista, una enfermera paliativista, una psicóloga paliativista, que no son equipos especiales o que no pueda dominar nadie, son equipos, el hospital de la Ciudad de Buenos Aires, el hospital Tornú, tiene un servicio público de cuidados paliativos que debe tener ya casi 20 años funcionando y funciona muy bien. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos los médicos nos podemos nutrir, hay manuales de cuidados paliativos y podemos acompañar, como dijo usted, no al paciente solamente, sino a que la familia entienda dónde está parado el paciente y qué es lo que va a hacer el equipo junto con la familia para que el tiempo que ese paciente tenga, tenga una excelente calidad de vida, no tenga dolor, no le pique el cuerpo, tenga ganas de seguir viviendo y que en ese contexto puede elaborar una situación con la familia de despedida sin que sea una cuestión en que la familia vea un sufrimiento o una agonía de esa persona. Sí. A mí me parece que todos los pacientes y la familia merecen, en situaciones difíciles, en escenarios donde uno ve que durante un tiempo no muy prolongado, vamos a tener una separación física con algunos de nuestros seres queridos, no hay situación más importante que saber escuchar, comprender y acompañar a la familia. Hay pacientes que nos piden que en estas situaciones, por favor, no lo sigamos traumatizando. Y a mí siempre me viene a la memoria la figura de un médico que fue muy importante, el doctor Agres, que decía, hoy hay médicos que a los pacientes que a nosotros nos duraban 15 días, los hacen durar 3 a 6 meses porque le hacen tracheotomía, respirador, a tensión compleja, que finalmente lo único que hace es prolongarla las vidas en situaciones no muy placenteras, ni para ellos ni para la familia. Mis queridos amigos, la separación física es un dolor muy importante, pero tenemos que estar preparados nosotros como médicos para saber acompañar en esas situaciones al paciente y a la familia. No es fácil encontrar muchas veces médicos que tomen esa responsabilidad, pero como lo decía Inés, hay algunos que lo hacen y lo hacen muy bien. Y hoy hay medicaciones que nos pueden calmar el dolor. Ustedes saben lo que es poder, a pesar de que no tenemos la posibilidad de curarnos, estar sin dolor. Hay muchas veces un montón de cosas que pueden hacerse, pero que debe hacerse tratando y conversando con la familia. Así es, doctor. Eso que usted dijo es tan importante, que uno de los pilares del cuidado paliativo, y en el manual de cuidados paliativos del Ministerio de Salud de la Nación está el ejemplo. Muchos pacientes nos dicen a los médicos, no quiero que me hagan más nada, no quiero sufrir, déjame morir, no aguanto más. Pero cuando ese paciente, el médico paliativista se acerca y le calma el dolor, y pasan seis horas u ocho horas o un día sin dolor, y se vuelve a acercar y le pregunta, ¿no querés que hagamos algo para estar un poco mejor? Ese paciente accede, ¿por qué? Porque no tiene más dolor. La presencia de dolor físico en el contexto de una enfermedad oncológica o no oncológica es inadmisible en el día de hoy, porque hay métodos por boca, a través de vías surcutáneas, que puede controlar el dolor de ese paciente, puede permitir que tenga buena calidad de vida y que tome decisiones. El dolor está demostrado que me impide tomar decisiones correctas, porque estoy tan desesperado por el dolor, que no puedo decidir bien. Y mi familia, cuando yo pido, me quiero morir, que no aguanto más, la familia en el fondo termina diciendo, bueno, tiene que morir. Si se piden estas cosas, que sí es inmoral y que el palliativista no hace, que es un cóctel para desconectar, como le dicen vulgarmente, que no existe. Lo que hay que hacer es controlar el dolor y que ese paciente pueda decidir con el control del dolor. Sí, y después siempre hay que darle tiempo. En estas circunstancias, la separación y el descanso final se produce cuando llegue el momento. Uno no lo puede muchas veces apurar, pero lo que sí tenemos que tratar de no ser muy complejos. Pero, pero, también tener presente que hoy se ha avanzado mucho y hay muchos tratamientos que permiten a enfermedades que antes eran no controlables, controlarlas y prolongar durante un tiempo. Entonces, siempre buscar la posibilidad de la curación. Y cuando uno no puede brindarle la curación, acompañarlo a lo que muchos pacientes nos piden, ayúdame a tener una muerte digna. Un tema muy importante en estos casos es las medicinas de alternativa. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, las medicinas alternativas, en estas circunstancias, siempre y cuando ofrezcan también algo paliativo, nosotros los médicos solemos dejar que la gente la usa. Ahora el tema es cuando estas medicinas alternativas prometen cosas, curación, sanación, situaciones que la medicina alopática ya ha demostrado que no, ahí uno trata y le explica a la familia que puede ser nocivo, digamos. Hay algunas técnicas alternativas como, que son acuadjuvantes más que alternativas como el reiki, el yoga, la meditación, que ayudan a las personas con una enfermedad de este tipo a hacer un tránsito más adecuado de su sufrimiento. Pero la verdad es que no están recomendadas de primera línea. Yo creo que tenemos que tener presente que más de utilizarla como medicinas alternativas, que sean complementarias, que complementen a lo que científicamente está demostrado que nos puede ayudar. Y entonces nadie se va a sentir mal si un paciente hace homeopatía o alguna disciplina que nosotros realmente no conocemos muy bien, de que tenga mucho valor, pero que a algunos pacientes los hace sentir bien. Todo lo que pueda ayudar a sentir bien es importante. Mis queridos amigos, haciendo un resumen de este bloque y de estas reflexiones, entonces, cuando uno tiene una enfermedad, lo importante es una evaluación profunda y correcta para saber todo lo que se puede hacer acá o en cualquier lugar del mundo para poder controlar la enfermedad. Cuando la enfermedad, por el grupo médico, se ve que no tiene una solución, tenemos que utilizar entonces lo que se llama tratamiento sintomático para que el paciente esté mejor. Y estos tratamientos sintomáticos fundamentalmente son el tratamiento del dolor. Y hoy créanme, mis queridos amigos, que se puede hacer mucho para que uno pueda tener una despedida digna y de acuerdo también a su fe, muchas veces va a sentir que Dios lo espera, que Dios lo va a recibir y entonces eso le da mucha tranquilidad, el aspecto espiritual al paciente y a la familia. Y siempre tenemos que tener médicos que nos atiendan con tiempo y a tiempo para manejar estas situaciones. Mis queridos amigos, la verdad que nacemos y también morimos, pero morir dignamente es lo que queremos. Gracias. 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 Gracias.